Good morning, hoy me he venido al pueblo de Fermoy, que está a 16 kilómetros de la casa donde estoy ahí perdido en medio de la nada y bueno, he venido aquí a investigar. Aquí como veis es el puente que cruza el río y bueno, ahí parte del pueblo está por allí y el centro de la ciudad está por allá Fermoy significa monasterio de los planos abiertos. Es un pueblo situado en el noroeste del condado de Cork, en el sur de Irlanda, con una población de aproximadamente 6.600 habitantes El nombre del pueblo viene de la abadía que fue fundada en este sitio en el siglo XII En el año 1791, el empresario escocés John Anderson compró la tierra donde Fermoy está situado y empezó a desarrollar un pueblo allí John Anderson era la persona que diseñó las carreteras en Irlanda A comienzos del siglo XXI se inauguró un monumento en memoria del fundador en el Parque del Pueblo Durante la ocupación británica, el campamento militar en Fermoy era el campamento más grande en la isla de Irlanda Hoy en día, la colina donde estaba el campamento se llama Barrack Hill Durante la guerra de Independencia, Fermoy sufrió los ataques más violentos por parte de las fuerzas británicas Gracias